Y yo lo voy subiendo por los pies y le digo, ven acá, ¿qué fue lo que te dijo el Señor a ti? Que mientras estuviera en las alturas y si no te mantienes humilde, el Señor te va a decir, bueno negro, baja El Señor le profetizó eso a mi hermano más de seis años, le dijo, tú vas a ser, de los cantantes vas a ser el número uno ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo En el momento de la frustración más grande de mi hermano, llegó el Pentecostal allí Se fue, caminó, mi hermano estaba pasando por la angustia más terrible de su vida Oye, llegó allí el Pentecostal, dime, ¿qué pasó? No, estoy cansado, voy a hacer un montón de desastres, voy a hacer un montón de cosas Yo estoy loco porque le habían pirateado decidido, había gastado un montón de dinero No, esto está increíble, y yo dije, no puedo más, no Y yo le dije, ven acá, fui con los hermanos de mi iglesia, acá, párate aquí Dije, párate aquí, ¿tú crees en el poder de Dios? Dijo, sí, claro que sí, y usted sabe que yo voy a la iglesia, eso me gusta, eso es lo que a mí me gusta también Porque el Señor, Él tiene un llamado increíble Pero entonces estaba allí, parado, y yo le dije, ¿tú sabes qué? La Biblia dice que lo que Satanás te ha robado Esto lo dice la Biblia, lo que Satanás te ha robado Tú se lo vas a pedir, no a Dios, porque Dios no te lo va a robar nunca Porque la Biblia dice que no robará Usted le va a decir a Satanás, devuélveme lo que me ha robado Y me lo vas a multiplicar, porque eso era mío, esa bendición era mía Y tú me la estás robando Hoy por hoy en la iglesia, nos tenemos que parar firme Y decirle no al Señor, Señor, devuélveme la bendición No, David decía, Señor, devuélveme todo mi gozo Pero ¿sabes una cosa? Le decía a Satanás Todo lo que me has robado, me lo vas a volver multiplicado al ciento por uno Me lo vas a tener que dar, porque esta bendición Dios me la entregó a mí ¿Qué es lo que Dios te ha entregado a ti? ¿Qué has permitido que Satanás te lo robe? Oye, párate hoy firme y dile a Dios, dile Señor Dile a este charlatán, a Satanás, que tú pusiste en los pies, debajo de mis pies Que me lo devuelva multiplicado Óigame, en ese momento mi hermano se paró y le dijo En fe, Señor, estoy en tu juicio, estoy en tu santo trono Estoy en tu presencia, Satanás, tú que estás a la izquierda Me tienes que dar todo lo que es mío Y me lo tienes que dar multiplicado Porque las ventas de mis ideas iban a ser de cien mil Pero ¿sabes una cosa? Dios le dio tres millones de copias vendidas ¿Sabes por qué? Porque había un pentecostal Un cristiano allí le dijo, camina en fe, hombre No seas hombre de poca fe, levántate y camina Dile a Satanás, devuélvemelo Óigame, le dio tres millones Y entonces comenzaron los dones del Espíritu Santo allí A moverse de una manera increíble Y entonces comenzó los hermanos de mi iglesia Veo un disco de oro y otro de platino Veo dos premios que te están dando Y oye, comenzó el Señor a obrar ¿Saben una cosa? Cuando estaba la grandeza de mi hermano Le entregaron un disco de oro, un disco de platino Comenzaron a entregarle premios y más premios Y más premios, pero no se podía olvidar De las instrucciones que Dios le dijo Si te mantienes humilde Te entrego el mundo en tus manos Para que sepan que soy yo el que te lo estoy dando Para que sepas que hay un cristiano Que está orando en tu casa por ti Que se mantiene firme Oh, santo es tu poder, Espíritu Santo Que se tiene y que se mantiene en la brecha Orando por ti y los tuyos Y sabes una cosa Dios le ha entregado todo eso Pero el que se sienta a jalarle la oreja Cuando se cree que está muy alto Y dice, hey, Dios te dijo que eres Tiene que ser humilde Si no te mantienes humilde Para el suelo va Si no te mantienes humilde Como todos los cristianos somos humildes Para el suelo va Y cuando está bien mal espiritualmente hablando Que dice, no puedo más con esto No puedo seguir más Entra el cristiano ¿Qué te pasa? ¿Necesitas oración? Sí, necesito que oren por mí Oye, el cristiano ora Pero también le dice No solamente yo voy a orar por ti Tienes que ir a una iglesia Sabe, él también va a la iglesia Se mete y se sienta allí Escuchar la palabra de Dios Y se goza